Si rompo con lo establecido no me culpen y agradezcan que reflexione y no insulte porque conozco tu talón de ágiles y mis víctimas ya se cuentan por mires mira Por encima de tu autoestima estoy yo en la cima fumándome un puro perdonándote la vida soy amor y señor de la poesía envenenada que crece en las enredaderas llenas de espinas parece que me siento bien pero solo es un estado pasajero el estar tranquilo soy el pasajero siendo este pueblo hacia el futuro sin destino conocido en un horizonte oscuro no soy yo el que destruye vienen a jugarme y le grito que te folle huyen por mi que darte la fama y tómate un chupito del licor que mis ojos derraman siento mi alma está en llama y por mucho alcohol que trague la jodía no se apaga un error se paga con llagas en el corazón pierdo siempre la razón haga lo que haga a veces te entrarían ganas de matarnos por nuestra plaza en business class búscate otro rival más accesible a tu currículum musical a veces te entrarían ganas de matarnos por nuestra plaza en business class búscate otro rival más accesible a tu currículum musical como quieren que lo tome en serio que clase de familia es sino una de demonios la que forma un fulano que sin ningún criterio hace un nuevo hermano cada vez que le invitan a un medio hay quien cree que el karma es como invertir en bolsa y no saben invertir duda acostúmbrate a dormir en una cama de fakir pa' luego sentir la gloria en un colchón de goma espuma en insistir ahí está el kit de la cuestión hay más de un simplón que quiere un galardón por el mero hecho de existir son parásitos obligados a que se identifiquen la amabilidad pa' la situación es límite no vende whatsapp pero nuestra causa seria aglomeramos a que usa un maniak si queremos a ni del mono suministro de veneno de futuros negrú con nuestro juicio severo tres fulgares señalando al suelo te diría que estamos en otros tratos te diría que la realidad se me queda corta rato que universidades son academias de chupatintas y chivatos men ojo al dato que se llega a hablar incluso de genialidad agárrate porque venimos fuertes sin contar con y con ganas de por mucha mierda que nos hagan ver manadas de cobarde a veces te traerían ganas de matarnos por nuestra plaza en business class búscate a otro rival más accesible a tu currículum musical a veces te traerían ganas de matarnos por nuestra plaza en business class búscate a otro rival más accesible a tu currículum voy de factura en factura y cada cual es más cara aunque yo me lo he buscado y claro que me dan ganas de pegarme un disparo pero ninguna tontería es más grande que yo y voy de bloque en bloque tocando a todos mis hermanos buscando alegría y doy convenios simbólicos en escenarios me voy sin haber cobrado siempre mientras sea así siempre me acabaré quejando cuando insultas a mi familia y lo haces solo para armar bulla cállate fuya solo mi hermano Ale y yo somos más familia que tu y la tuya mi boca es un hoodie por ahí nuestra las patrullas mi nombre está en cartel y eso significa que tu novia a ti te pida tres euros más pa' ver la música que le llena el alma y no tus palmas en su cara de sellos army yes yes no espero por nadie aprendiendo a ser mi manager bien me va quien te envía víbora quieres conmigo volar si no tengo un dólar pero tengo el mar me hace más feliz ver pintar en un solar que estar en un solarium o el starium what up los buenos somos los clásicos del mundo pa' pa' fuck tus ideas falsas rasta ya está si hasta tu ídolo me las coge presta coge recortes de mi corte porque digo muyo sin hablar quieres comprar un ejemplar no hay más y no hay más hijos de puta que hagan rap ya como